Tras las fuertes caídas de ayer, el IBEX 35 ha abierto con un repunto del 0,58%, ganancias que se han ido ampliando hasta el 0,90% en los primeros tramos de la negociación hasta recuperar el nivel de los 8.800 puntos, con Celnex disparado por encima del 5% ante los rumores de OPA. El resto de los principales mercados europeos también han abierto con ganancias. Milán se anota el 0,77%, París el 0,66%, Frankfurt el 0,52% y Londres el 0,41%. Y en Asia hoy se ha impuesto la tendencia positiva. Sangai ha sumado el 0,76% y Tokio el 0,56% pese a conocerse que los precios subieron en Japón un 2,3% en 2022, la mayor alza en ocho años. En el mercado de materias primas el precio del barril de Brent de referencia en Europa sube hasta los 86 dólares. En el mercado de divisas el euro se cambia por un dólar y ocho centavos y en el mercado de la deuda la rentabilidad del bono español a diez años se sitúa en el 3,03% con la prima de riesgo moviéndose en el entorno de los 94 puntos básicos. Gracias. Gracias. Gracias.